Bienvenidos a otro blog de Arambivnica. En este nuevo video les quiero mostrar como entreno yo de Sinamar. Acá tenemos una cancha de fútbol, donde podrán ver, tenemos una cancha de fútbol, una cancha de baque, ahí, de Sinamar. Acá donde entrenamos siempre, acá, las copas, presentes en el canal. Acá voy a destacar que la cancha de Sinamar, o sea, y la pileta también de Sinamar, es muy lindo y la verdad que cumple la mayoría. ¿Estoy bien? Estoy bien. Acá estoy filmando un video para YouTube. Hola. Así que... ¿Todo bien? Así que nada, se disfruta más en pileta que disfrutar de otros deportes. Hola. Pero va a contar ella por qué, obviamente, Sinamar, o sea, por qué en Sinamar, tanto como otros, como otros. Ahora vos, escuchame. Más teto. Bueno, vamos entrando un poquito al bufete. Porque vamos a merendar un poco. Acá como pueden ver, acá está la pileta, que no se ve desde el vidrio porque está muy empañado, pero se ve alguna pileta. Ahí es la pileta, ahí es la pileta, así que están viendo. Así es el bufete, como la mayoría de algunos, así es el bufete. Miren, y acá podemos disfrutar un poco. Y es así como, 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 como es Sinamar. Así es como en Sinamar. Bueno, y va a contar, Rubén, por qué, eh, por qué Sinamar es una de las, es uno de los complejos más grandes. ¿Por qué Sinamar es mucho más grandes que otros, que otros, que otros complejos? ¿Por qué es más grande? Porque tiene dos manchas, una pileta, tiene un gimnasio, tiene bastante espacio. Muy bien. ¿Bien? Eso me, eso me... Es más grande. Claro. A ver, me te digan ellos. Yo le digan, para mí es lo más grande. Es lo más grande que hay. Para, ya te digo, para mí es lo más grande que hay. Para vos pensás que no es la más grande. No. Vos pensás que es chico. Las callos son chicas, acá es muy chico. Para vos, Fran, ¿qué se siente? ¿Qué se siente, obviamente, de Sinamar, de ser un complejo grande? Al tener, al tener, al tener, al tener los panchos. Sí. Y una peleta para vos. ¿Qué se siente? Para mí es la de... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Hay mucha gente. ¿Tienes ni idea clara? Sí. ¿Qué se siente? Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que te siente? ¿Qué se siente? Me está muriendo, ahí me dijo yo que venía. Yo perdí todo, porque estoy afuera. Nada más tengo el de él. No solamente peleta tenemos, sino más porque tenemos también vestuario. tenemos un poquito lo que se ve el vestuario siempre hay vestuarios de hombre acá siempre en la mayoría corto el video espero que les haya gustado nuestro video y nos vemos en otro blog de mi canal acá si me ven mis espaldas saben cual es la peatonal que quiero mostrarles de hace mucho es la peatonal San Martín que está está muy lindo la peatonal San Martín para poder visitar un fin de semana o hacer una excursión que la gente mucho se aprovecha que acá en la peatonal San Martín hay mucho comercio pero va a decir obviamente mi papá porque hay mucho comercio porque hay mucho comercio porque vienen turistas vienen turistas en enero febrero todo lo que es los meses de verano y en invierno va a ser en invierno también un poco de turismo ¿cuánta gente se aprovecha para el verano y cuánta gente se aprovecha en invierno? y la mayor parte de la gente viene en verano o se dan las vacaciones en los trabajos y en invierno viene un poquitito de peste está bien bueno acá acá siempre acá siempre en la peatonal San Martín hace mucho hace mucho pero mucha gente pero a veces viene viene bien así que por nada gracias por mi video y nos vemos en otro en otro vlog de la pionica bueno amiguetes de youtube como podrán ver esas imágenes fue el vlog número número 6 de 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 mar del plata espero que les haya gustado nos el gustado del video gracias por 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 estar siempre de mis vlogs y nada obviamente seguidme en mi cuenta de instagram que es arampionica novel que yo subo todo contenido suscribite y toca la campanita de notificaciones cuando le salís al previo cuando yo suba ante un nuevo video muchas gracias y nos estaremos viendo en otros vlogs de arampionica así que no film y si te gustó este bonito video no se olviden visitarme en el próximo chau